Valentina Que difícil es verte tan cerca pero a la vez tan lejos Y que no me conformo con mirarte solo por los reflejos Dale, aunque la fiesta así no se acabe Sin hablarlo tú ya lo sabes ¿Dónde va a ser nuestro último baile? Yeah Tú te mientes lo mismo que yo También quieres verme y besarme En mi cama de hueco para los dos Porque sé que buscas lo mismo que yo También quieres verme y besarme Ya no quiero nada si no es con vos Ya lo ves que sí, tú me llamas Siempre he dicho que no pero es que me matan las ganas Otra vez como ayer y mañana Seguimos dando vueltas, dando vueltas para nada Tengo la cabeza ya explotada de inventar Miles de excusas para que me vuelvas a besar Ya no quiero más, no te quiero ver Tres, dos, te hago más, yo te vuelvo a ver Tú te mientes lo mismo que yo También quieres verme y besarme En mi cama hay hueco para los dos Porque sé que buscas lo mismo que yo También quieres verme y besarme Ya no quiero nada si no es con vos Sexo seguro, esto es una cosa de dos Hagamos lo oscuro, yo quiero escuchar tu voz Pásame el humo que yo me aguanto la tos No me lo pidas, me pone cuando me miras Así que dale, aunque la fiesta así no se acabe Sin hablarlo tú ya lo sabes ¿Dónde va a ser nuestro último baile? Yeah Tú te mientes lo mismo que yo También quieres verme y besarme En mi cama hay hueco para los dos Porque sé que buscas lo mismo que yo También quieres verme y besarme Ya no quiero nada si no es con vos Tú me mientes lo mismo que yo